Ves Jenny, ve cogiendo apuntes para encontrar un novio cabrón mío, es que lo tengo loquito, damos. ¡Muchi! ¡Muchi! Esta es la de Ani, me dio con un besito. Hola, me llamo Tati, eres tan guapo. ¡Tira para adelante! ¡Tira! No ve la vale, me ha metido una torta en la oreja que me ha dejado sordo. ¡Vocos, la próxima te voy a dejar mudo! ¡Ay, Jenny, que lo mato! ¡Pero le meto un boca y arranco el cacho! ¿Será posible que le pido un flag anti-Jenny? Yo que sé, vale, menos mal que no me ha dado tiempo a buscarme a uno como Richa. Y hace dos minutos me está dedicando canasta con lo malo que es jugando. ¿Te encuentras ya mejor, Tati? Creo que sí, Carlota, ya se me ha pasado el mareo. Menos mal, Cuchi, no sabes el susto que me has dado. No te preocupes, Carlota, si el pelotazo no ha sido para tanto. No, si no es por el pelotazo, es porque te ha invadido el espíritu del mal gusto. ¿Por qué lo dices, Carlota? Desarrollo el tema que me tienes intrigada. Porque cuando despertaste del golpe, empezaste a decir que el novio macarra de la Tony Banner era guapo. Empezaste a fritear. ¡Ay, Carlota, no me digas! Es que es súper guapo, majo y educado. Tiene algo en la mirada que te atrapa. Hasta me falta el aire. ¿Sabes, Carlota? Esa sensación de ahogo cuando mi padre me quita la tarjeta de crédito, pero en el buen sentido. ¡Ay, Tati, vuelve en ti, por favor, que me estás asustando! ¡Uh, vale, al final, cadena, vas a un santo en lo de ese! ¡Y el medio mierda este que lo respeta en el barrio gracias a mí, Jenny! Vale, pues yo creo que el bicho no quiere salir con la pija sosa esa. ¿Qué no? ¡Madre mía, te digo yo a ti que sí! ¿Qué pasa con tu madre? ¿Para qué no has llamado? ¡Que no vea el calor que tengo, el calor que hace virgen santa del calor, por Dios! ¡Ay, mamá! ¿Qué es que si te lo cuento no te lo crees? ¡Tres de tinita para este corazón, por tío! ¡Ay, Jenny, virgencita santa, dime qué le ha pasado a mi niña! La culpa de toda ti es Risa, que se ha puesto a ligar con la pija sosa delante de la vano. ¡Yo ya no quiero, perria, mamá! ¿Cómo? ¿Cómo? Comiendo. ¿Eso es verdad, Vane? ¡Ay, mamá, trame algo que me tranquilice! ¡Claro que sí! Se lo enseñó, que es María Lenteja de mañana, ahora mismo que aparte unas poquitas, hija. ¿Qué dices, mamá? ¿Tú no entiendes de nada? ¿Cómo ya tu marido Lenteja con el hueso que tengo? ¡Antonio, cómo se va a comer, amane, con la pichada y ahora que se está pegando! ¡Verdad, mamá! ¿Cómo ya con la lenteja que se va a tomar un hueso en la vano, también otra con un bocal de pancita con que se en derretido? ¡Vale, te hace aquí cuatro pelos! ¿Y yo no crees que yo sepa eso, Jenny, ahora mismo? A ver, cariño, hija, por ti, ¿entonces qué quieres que te traigas? Esa Antonia, tú ahora vas a entrar en el bocata con pancita y queso en derretido y trámame un kilo de chocolate que también estoy muy disgustada. ¡No, no, 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 no! La comidita puede esperar. Aquí me voy a quedar quietecita que me contéis las dos. Con pelo y señales, todo lo que ha pasado. Venga, empezad a alargar. ¡Pues no, mamá! ¿Qué tal a morir el poli con la Jenny mientras que Richa estaba encendiendo una escalata? ¡Pero de qué, Richa, que te hablan del niño de la zarraada! ¡Pero tú que te has pillado, que tú que estás hasta de ensaladillas, madre, te has dado una zarra molina en el cerebro! ¡Vamos a ver, Antonia! ¿Tú a cuánto Richa conoces? ¡Vamos a ver cuánto Richa conozco! A Richa de los neumáticos, a Richa el niño de la Antonia de la Candicera, a Richa el del bar de la esquina de Encanto Abuela... ¡Bueno, bueno, mamá! ¿Tú cuánto Richa crees que me pueden partir a mí el corazón? ¡Ay, madre mía, madre mía! ¿No estaremos hablando de tu Richa? ¡Ajá! ¿Al que le ha abierto la puerta de mi casa como si fuera mi hijo? ¡Ajá! ¿Al que tu padre le pinta todas las bicicletas que de casualidad se encuentran por la calle, tía? ¡Ya, toma, ese mismo! ¡Ay, Virgencita de la luz, que me pongo las uñas postices y arranco los ojos! ¡Ay, amiga, no te preocupes, mujer, habrá Richa en el mundo de callarte que eso se que suena! ¡Porque va a ser Yenina del tercero que tiene la radio puesta! ¡Para, qué risa con una orquesta cantándome una canción! ¡Qué lindos, Yenina! ¡Vamos, vamos! ¡Y eso es el pañal! ¡No, que no tengo que ir a la radio! ¡Para, que no, que no! ¡Chiquita, por favor! ¡Queréis parádmelo! ¡Vamos a pañal! ¡Qué, yo para el sillón! ¡Que mi padre me dijo que me tenía que ir a eso! ¡Dale, vale! ¡Adiós, Yenina! ¡Adiós! ¡Postira! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores! ¡Porque cantándose alegra, fielito lindo los corazones! ¿Pero tú qué te crees, amareta, que yo te voy a perdonar a ti porque me he traído un Batman vestido de torero? No, amare, es un mariachi y me han estado todos fijados para que me perdones. Amare, que te está engañando, ¿tú no ves que te está engañando? Amare, no me calientes más de lo que yo soy, es que con lo que yo tengo aquí adentro me sobra. Ay, si es que tengo yo más razón que un santo, que te está engañando. No ves la urbana, dejadlo a mi princesa. Pues mira, en eso tienes razón, soy una princesa, pero no voy a hablar, voy a actuar. O más, eso me lo haría y me lo haría. Esto está hecho. Y como el niñeto este me vuelve a llevar un rato abajo para abajo y de ese tuerto me encuentro como una galina. Churri, te ve acalorado, ¿te quieres tomar algo fresquito? Es contigo lo que sea. Niño, ya la tienes en el bote, ¿ves como Cielito Lindo nunca falla? Lo que no falla es mi piquito de oro. ¡Gordi, con todo mi amor! ¡Hola, mi niña! ¡Disfrutalo, mi rey! ¿Por qué me ha hecho agua, ¿vale? Suelta a este niño, que yo tuviera tirado el cubo del elegiente. Yo sabía yo que tú eras tan sucio. Anda valiente, poca vergüenza que tiene. Niña, fíjate en la pijazosa esa, habiéndole traído al mundo un monumento como este. Que no, que fue una confusión, que le metí un pelotazo a la morena que casi le arrancó la cabeza. ¡La cabeza se la voy a arrancar yo de un guantazo! Vane, cariño, a lo mejor tiene razón. ¿Pues te crees que este se va a fiar en la pijazosa esa? ¡No, niña! ¡Esa es capaz de todo por competir conmigo! ¿No ves que me tiene envidia y quiere ser como yo? ¡Eso sí es verdad, mi reina! Anda que no estoy durando niña a la vanes, yo creía que con la canción esa la iba a tener en el bote. Pues yo me voy a mi casa, que yo tengo que trabajar. Sí, ya que no ha funcionado con la vanes vamos a buscar a la morena a ver si por lo menos ya que te he pagado tengo yo una recompensa. No vea como te gusta a ti los deportes de riesgo, tío. Como te pille la vanes va a ser la última vez que respires. Eso es lo de menos, ahora lo que yo quiero es saber dónde vives. Carlota, yo creo que necesito verlo otra vez para saber qué es lo que siento realmente. Richard, ¿y tú cuánto tiempo llevas con la vanes? Pues yo... ¡Brother! Mira quién va por allí, ya tenéis más suerte que si me tocara la lotería, la morena. Venga, vamos a hacerle una canción antes que me arrepienta, anda, venga. ¡Ay no, Cuchi! Que tu deseo se va a cumplir. Ahí está, el macarra con un mariachi. ¡Ay no, Carlota! Aguántame que no respondo. ¿Qué pasa, morena? Te estaba buscando. ¿A mí? ¿Para qué? Para dedicarte una canción que he escrito para ti. El niño no se echa flor, eh. ¿Serás más carra? Calla tonta, no te pongas celosona que para ti también hay. No ve el niño que me va a tener que dar clase. ¡Quítate de mi vista, orangután! Música, maestro, va para ti, morena. Amor, si me llamas amor, si me dejas amarte mi bien, yo te voy a adorar. Amor, si me llamas amor, si me dejas amarte mi bien, yo te voy a adorar. Amor, si me llamas amor, si me dejas amarte mi bien. Amor, si me llamas amor, si me llamas amor, si me llamas amor, si me llamas amor, si me dejas amarte mi bien, yo te voy a adorar. ¡Por favor! ¡Es que la va el cabrón! ¡No me entiendes! ¡Morena, ayúdame ya! ¡Diga a tu amiga que pare, que no pare! ¡Lo estoy intentando! ¡Que es mi guitarra que no pare! ¡Por favor! ¡Déjale en tu labrón! ¡O la angután! ¡Cuchi, por favor, otra vez no! ¡Despierta! Déjame a mi cabrón, la entiendo yo. ¿Ya te la has cargado, chaval? ¡Ew! ¡Pero que haces el primate besándome, que asco! ¡Por fin! ¡Qué mala amiga eres, Carlota! ¿Cómo has podido dejar que me bese? ¡Ay, Cuchi! ¡Hoy es el mejor día de mi vida! ¡Por fin eres tú! ¡Vámonos que te cuento por el camino! ¡Desde luego que la tiene quien la entienda! ¡Me quedo sin la habana y sin la moneda! ¡Y sin dinero! ¡Y sin dinero! ¡Y sin dinero! ¡¿Qué, qué, 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 qué. Porque que eres un ligón, tío. ¡Desde luego! ¿Otra hora que no cobran? No, eso ya lo sabía yo. ¡Suscríbete al canal!